Jip, ¿te la fuerza en el equipo tú ofreces a Diana, papá? ¿Tienes el equipo de la fuerza en el equipo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ahora? 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 ¿Ahora lo que está haciendo? No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero la vez es solo el padre. Vamos, vamos a ir. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué te hará con Soraj, hermano? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te hará con el padre? ¡Suscríbete! Soraj, rati. Poder entender a tu hermano. Neethu. ¡No! ¡Nunca a la policía! ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.